Teníamos la sensación de que íbamos a ganar cuando salíamos al campo y que si hacíamos un gol sabíamos que no nos iban a hacer ninguno. Es la sensación que ha tenido algún compañero que me ha dicho en mi carrera he tenido la misma sensación de estar en un equipo que digas en aquella racha hoy salimos y hacemos lo nuestro que era defender bien como dices la estrategia no cometer errores, jugar en campo contrario. Sabíamos que si hacíamos eso íbamos a ganar el partido. Yo no he disfrutado tanto como jugador y me he sentido con tanta confianza como en aquella época con el equipo. Salíamos sabiendo que íbamos a ganar, que éramos superiores. Es que mentalmente el equipo... Y fíjate que las semanas yo recuerdo la convivencia en el vestuario, cómo trabajábamos entre semana con distensión, recuerdo por siempre lo de los viernes, los bocadillos que en el bar, esa situación de tranquilidad, de confianza, sin darle más vueltas de las necesarias, ni que estábamos arriba, ni que el equipo estaba presionado por tener que ganar. O sea, disfrutábamos y estábamos tan convencidos de lo que hacíamos y de que éramos superiores al rival. Esa sensación de confianza no la he vivido nunca en ningún equipo. I va haver un moment que dintre de la categoria tu sorties del camp i sabies, i sabies que era molt difícil que perdessis el partit. O sea, de tant en quant ni en podies perdre algun, però sabies que era molt difícil que amb la dinàmica que estaves, amb la confiança que veia els jodos, tal com entrenaves, lo competitiu que era l'equip, que era molt, molt, molt difícil que qualsevol equip et pogués passar la mà per la cara. Se notava una ploma, un empaque, és a dir, un ofici, digue-li com tu vulguis, que hi havia certa tranquil·litat, que les coses podien... Podia generar-se una situació adversa que... Que l'equip se'n sortiria, no? Això mateix. Simplement fixa-te, que estàs parlant d'una ratxa d'11-14 partits, jo pensava que eren 11, tu dius que són 14. Parlem d'un període de temps, però no parlem de rivals. És a dir, no parlem de rivals. M'agrada això. Però, escolta, que amb aquells rivals, amb aquells 11 o 14 partits que van ser imbatibles, és a dir, hi havia equips... Equipassos. Hi havia equips importants, que eren possiblement molts els que teníem que estar a dalt. Llavors, fixa-te'n que nosaltres parlem d'uns altres, no parlem del rival. Això t'estava indicant que tu tenies una garantia, una seguretat, que el que ens portàvem, el que em portàvem era el nostre equip, no els de més. És a dir, tu t'enfrontaves i tenies, no la garantia, però sí la seguretat que li podries jugar un partit de tu a tu.